Como representante del Cabildo y consejero de Medio Ambiente, agradezco el trabajo desarrollado que sin duda nos servirá como análisis y conocimiento del comportamiento de nuestros ciudadanos en la separación selectiva de los residuos y la percepción que tienen ellos de este proceso. Desde el Cabildo ya llevamos unos años trabajando en este sentido, no solamente mejorando la gestión de recogida del propio servicio, digamos que Lanzarote Selectiva es la empresa concesionaria que presta los servicios para el Cabildo de Lanzarote, sino también políticas dirigidas a impulsar las campañas de concienciación dirigidas tanto a los centros educativos como a la población en general, a través de varias áreas del Cabildo, pero fundamentalmente a través de la campaña Lanzarote Recicla. Este marco que nos ofrece para presentar este estudio, este estudio es una herramienta más que el Gobierno de Canarias en colaboración con ECOEMBE y dentro del convenio marco que tiene entre las dos entidades para la gestión de los residuos, en este caso del reciclado de los envases ligeros en Canarias. Es una herramienta, insisto, importantísima porque nos ofrece un diagnóstico de cuál es la realidad en Canarias. Además, en un estudio que ahora comentará Juan del Río, como unas 3.000 entrevistas, lo cual para Canarias es una buena muestra que nos permite conocer en detalle por islas, por municipios. El poder trasladar a todas las personas interesadas en la gestión de los residuos, este trabajo que da una herramienta más para poder seguir mejorando en la recogida selectiva, al igual que se está haciendo desde las instituciones públicas. Este estudio es de carácter multimétodo, que hemos hecho encuestas, hemos hecho un análisis estadístico previo, grupos de discusión, entrevistas técnicos y ha dado como resultado cuatro volúmenes. Entonces, bueno, hay muchísima información y bueno, para intentar aburrirles en exceso, ya les han adelantado que esto ya está colgado en el portal del Gobierno de Canarias y al final les daré el enlace para el que quiera profundizar en el tema. Gracias. 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 Gracias.